La situación derivada de la COVID ha obligado al Ayuntamiento a replantearse la hoja de ruta prevista de cara a los próximos meses. Sin embargo, aunque ha renunciado a proyectos como la segunda fase del Parque de las Familias, desde el consistorio se tiene claro que hay que continuar con las obras previstas en el entorno de la Plaza Vieja. Lo primero de todo será sacar a licitación la modificación del proyecto de urbanización de este espacio. Ya estamos revisando el proyecto, se nos ha hecho un avance del proyecto para que podamos ir revisándolo con las modificaciones que habíamos introducido y el objetivo es que a primeros del mes de diciembre podamos sacar la licitación. Al mismo tiempo, en breve se iniciarán los trabajos de rehabilitación del Cerro de San Cristóbal, que incluyen también la adecuación de la ladera y el diseño de un sendero. Eso es lo que respecta al propio mirador, a lo que es la esplanada, pero bueno, somos más ambiciosos y hemos sacado la licitación de redacción de proyectos de lo que era un sendero de acceso peatonal al propio cerro y lo que era la adecuación de todo lo que es la ladera. Eso lo tenemos en redacción del proyecto. Lo hemos dividido en dos proyectos. Por un lado, iría el acondicionamiento de esa esplanada como zona de aparcamiento. Hablé el otro día con Abra, a través de María Muñiz, y me dijo que la autorización iba por muy buen trámite. Sabéis que la propiedad es de la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza de la Vivienda y lo que le hemos pedido a esa autorización para poder hacer con carácter provisional una adaptación del espacio a aparcamiento. En lo que respecta al Barrio Alto, la Gerencia de Urbanismo, también se ha marcado la licitación de esta importante actuación para el próximo mes de diciembre, mientras que el proyecto del Parque de la Hoya se espera se licite a mediados de 2020.